Más y más buscar, buscar tu voluntad, tus gracias conocen que van a amarte. Las aves del cielo, las aves del cielo, cantan para ti las bestias del canto. Se dejan tu poder, quiero yo cantar, quiero levantar mis manos al canto. Si a ti las aves del cielo, cantan para ti las bestias del canto. Se dejan tu poder, quiero yo cantar, quiero levantar mis manos al canto. Se dejan tu poder, quiero yo cantar. Hay una pedagogía para poder compartir esta palabra, sobre todo en esta hora, donde los jugos gástricos comienzan a trabajar. ¿Ya? Entonces, la única misión que ustedes van a tener es poner, van a escuchar. Y si alguien se está quedando dormido, le das el jodazo, despierta, ubícate, por favor, educadito. Bueno, son varias cosas. Quiero compartir experiencias de Dios con ustedes. Y quiero compartir lo que Dios me ha dado en este tiempo de pandemia. Quiero compartir con ustedes lo que Dios me ha dado hace dos semanas atrás. Dios siempre va dando cosas nuevas. Siempre hay cosas que uno, perdón la palabra que voy a usar, como que uno se le pega el alcachufazo. Como que uno dice, ah, ahora mira, era tan fácil, era tan... y yo lo había leído tantas veces esta palabra. Primero quiero entrar con una definición de fe. Hoy, esta tarde, el objetivo de esta tarde es crecer en fe. ¿Ya? Hoy día vamos a crecer en fe, vamos a aumentar nuestra fe y vamos a poner en práctica nuestra fe. Porque la fe se pone en práctica. Pero la fe se pone en práctica cuando tú y yo tenemos momentos de tribulaciones, en momentos de dificultad. La fe no se pone en práctica cuando a ti y a mí nos va a reír. ¡Que estupendo! Cuando la vida nos alegra, cuando tenemos buena plata, cuando tenemos hartos IFE. ¡No! Cuando la vida nos... la vida de fe es cuando a ti y a mí pasamos por tormentas difíciles. Cuando se nos mueve el piso, cuando se va a entrar agua a nuestra barca. Ahí comienza a actuar fe. Y hay una definición de la palabra en Hebreos 11, versículo 1. Es una... de un solo versículo. Pero, ¿por qué quiero compartir con esto? Porque yo descubrí algo inmenso y los que me han seguido en mi canal de YouTube van a descubrir y decir... Ah, de nuevo el hermano va a hablar de eso. Bueno, y voy a hablar porque somos duro. Voy a hablar de nuevo porque se nos cierra la muñera. Porque nos cuesta entender. Más de alguno va a terminar la charla y decir... ¿Qué dijo el hermano? ¿Qué dijo el hermano? ¿Me entiendes? Porque aparte de duro, somos sordos. Entonces, vamos a poner en práctica esa fe. Dice la palabra. Yo tengo la versión aquí, Jerusalén. Dice, la fe es garantía de lo que se espera. Es decir, yo sé, tengo la convicción, tengo el respaldo de lo que yo pido, Dios me lo va a dar. Porque es la garantía de lo que espero. Ahora el problema es de aquellos que no esperan. Eso es importante. ¿Qué esperas tú de este encuentro? ¿Qué esperas hoy de este encuentro de oración? ¿O nos viniste a ver a nosotros? Bueno, también. Uno que es guapo, atractivo, claro, no quieren venir a ver. Pero, ¿cuál es la garantía? ¿Qué es lo que tú esperas? Y la fe es la garantía de lo que se espera. La prueba, la prueba. Todos quieren pruebas hoy. Todos queremos algo que nos dé la prueba. La prueba de lo que no se ve. Y ahí está el problema. De lo que no vemos. Bueno, un día estaba en estos días en mi casa. Estaba... Yo tengo que orar. Tengo que orar todos los días porque si no oro, el Espíritu Santo nada fluye en mí. Entonces, tengo que orar. Entonces, estaba orando en mi... En el comedor de mi casa. Me senté con mi computador. Porque siempre cuando voy a preparar algo, digo, Jesús, ¿qué quieres tú que yo hablo hoy día? ¿Qué quieres tú? Eso lo aprendió el Padre Agustín. Él siempre decía, ¿qué quieres tú, Señor? Y yo lo aprendí de él porque fue uno de mis maestros. Entonces, yo le digo siempre, Jesús, ¿qué quieres tú? Y el Señor me trajo una expresión que usamos todos nosotros y que a veces sucede porque lo creemos. Si la fe es la certeza, es la seguridad de algo que no vemos, ¿por qué vemos las cosas malas? ¿Y por qué nos adelantamos a lo malo? Ejemplo, yo ya veo que te vas a caer. Yo ya veo que te vas a enfermar. Yo ya veo que te va a dejar tu marido. Yo ya veo que si sigues así, tu marido te va a poner el gorro. Yo ya veo a este chico que va a fracasar. Yo ya veo. Y eso es fe. Increíblemente, ¿cómo ejercemos fe para ver lo malo? Para adelantarnos a ver algo que todavía no sucede. Pero que nosotros lo hacemos como una garantía. Nos adueñamos de eso, que generalmente es algo malo, en vez de poner la garantía, la seguridad, la certeza en lo que Dios quiere hacer en mi vida. Por eso tenemos que tener claro qué es lo que queremos. Porque no se puede tener fe en base a qué. Entonces tenemos que eliminar de nuestro vocabulario eso. Yo ya veo lo negativo. Yo ya veo que ya va a pasar. Yo ya veo que te va a ir mal en el colegio. Yo ya veo que te va a ir mal en el trabajo. Yo ya veo. Yo ya veo, pero vemos cosas malas. Y fíjate, ¿cómo ejercemos fe para lo malo? ¿Cómo ponemos fe en esas cosas que no son verificación? Segundo punto importante. Esto es solamente la introducción. ¿Ya? Porque no es lo que voy a predicar. Pero quiero dar esto para repasar un poco. Segundo punto importante. Salmo 37, verso 5. Un solo versículo que tiene una tremenda riqueza. Dice, Salmo 37, verso 5. Dice, Encomienda tu vida al Señor. Diga conmigo. Encomienda tu vida al Señor. Confía en Él. Confía en Él. Y Él hará. Y Él hará. Y Él hará. ¿Sabes? Yo he leído muchas veces ese texto. He predicado muchas veces ese texto. Pero recién, como lo dije, me vino un alcachofazo. Pero, ¿qué fue lo que Dios me reveló? Algo sencillo. Yo esto, yo, cuando Dios me lo regaló, yo saltaba en mi casa. Y mi perra saltaba conmigo. Matilda. Saltaba conmigo. Porque yo dije, aquí está la clave. Aquí está la raíz. Aquí está. ¿Por qué Dios no nos da lo que pedimos? Y decimos que tenemos fe. Primero, para que Dios te dé lo que pides, tú tienes que entregar tu vida a Dios, hermano. Lo que hablaba hoy día Panchito en la mañana. Tú tienes que entregar tu vida a Jesús. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, no entregamos nuestra vida espiritual a Jesús. No solamente lo espiritual. Sino que entregamos toda nuestra vida, nuestros pecados, nuestros trabajos, nuestras motivaciones, nuestros estudios. Todo nuestro ser va a Jesús. Tenemos que entregar nuestros hijos. Tenemos que entregar nuestros matrimonios, nuestras relaciones afectivas. Pero tenemos que entregar... Eso significa soltar. Dejar ir. Dejar y poner en las manos de Dios. Porque en las manos de Dios va a estar mejor que en las mías. Pero para soltar... ¿Quién puede soltar? ¿Quién puede encomendar su vida? El que confía. El que cree. El que ha puesto su mirada y todo su ser en Dios. Dios. Porque aquel que no confía. Aquel que no suelta, hermano querido. Dios no hará. Dios no sanará. Dios no morará. Dios no liberará. Por eso sus vidas a veces están igual. Y nosotros decimos a veces, Dios no me escucha. Dios no me ve. Hermano Jaime, ore usted, me dice que usted más no escucha. No. Dios no tiene sobrinos, hermano. Dios tiene hijos. Y tú eres un hijo, tú eres una hija. Y Dios te puede escuchar. El problema es que lo estamos haciendo mal. Porque para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda sanar, para que Dios pueda tocar, tú tienes que soltar. Y aquí aparece algo, que es otra predica. No voy a predicar de esto, porque esto es otro retiro, para la próxima vez. Y que yo siempre lo digo, nosotros tenemos un grave pecado de avaricia. La avaricia no es tener amor al dinero solamente. Avaricia tiene varios conceptos. Voy a dar dos. Avaricia, tres voy a dar, porque me caen bien. ¿Ya? Tres. Y todo por los veinte mil pesos. ¿Va? Avaricia es quererme, hacerme cargo de los problemas de otros. Hay personas que son avarientas, porque son tan buenos. ¿Por qué horas? ¿Por qué horas me hago? Me hago, quiero hacerme cargo de los problemas de otros. Y eso, ¿quiénes son muy avarientas? Las madres. Las mamás tienen doctorado de avaricia. Y muchos de sus hijos no han crecido, porque ustedes han sido avarientas. Porque han querido solucionarle la vida a sus hijos. Se han querido cargar de los problemas de los hijos. Y por eso están enfermas. Por eso esos huesos ya no dan más. Porque tú, te has hecho cargo de los problemas de tus hijos, de tus hijas. Ahora de los nietos. Porque son tan buenas personas. Pero en el fondo, ¿qué son? Son avarientas. Y la avaricia es un pecado mortal. Es contra la confianza en Dios. Es contra eso de entregar mi vida a Dios. De poner todo en las manos de Dios. Es querer yo. Tomar la dirección. Elegir yo. Pero no Dios. ¿Cuánta avaricia tenemos? Hermanos. Hermanos, yo los quiero invitar con esto. No me empiecen a mover la cara. No me empiecen a hacer sí, 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 sí. Otros pueden empezar. Otros pueden decir, ¡Ay, esto día lo he escuchado a mi suegra! Dios no trajo a tu suegra, no trajo a tu marido. Porque te trajo a ti que eres más duro. Dios parte por los huesos más duros. Esos huesos duros somos nosotros. ¿Cuántos de nosotros por avariencia nos soltamos? Y si soltamos, con elástico. Soltamos. Yo siempre digo esto. Esta es la visión pedagógica que Dios me ha dado a mí. Yo me imagino, cuando voy a mi grupo de oración, veo a los hermanos porque uno escucha, yo me paseo a veces en la oración, y escucho a la gente, a mi hermano, y decís, te entrego, señora, mi hijo, te entrego a mi marido, te entrego al perro, te entrego al gato. Listo. La otra semana, te entrego a mi marido, te entrego al perro, te entrego al gato, te entrego al gato. La tercera semana, ahí cambian, te entrego al perro, te entrego al marido, te entrego al hijo. Eso, mi visión pedagógica, ¿cuál es? Que cuando se van, los pasan a buscar. Y se los vuelven a llevar. Si nosotros entregamos algo, debemos no quitarlo más. Si yo digo, Señor, te entrego a mis hijos, ¿para qué lo entregas de nuevo hoy día? Tú debieras de alabar a Dios, bendecir al Señor por eso. Si entregas una enfermedad, ¿por qué sigues entregando la enfermedad? Usted tendría que alabar. ¿Por qué? Porque el que confía en Dios, Dios hará. Y para entregar, hay que confiar. Y aquí está la trampa. Nosotros no confiamos. Porque para confiar en Dios, no tienes que ver. Y nosotros queremos ver. Pero sin embargo, vemos lo malo. Yo ya veo lo que te va a pasar. Yo ya veo lo que te va a hacer quemarte y quemaste, ¿no? Porque ya lo veía. Tenía fe. Segundo pecado de avaricia. Querer tener siempre la razón. Ay, cuánto de nosotros no perder. Me gusta siempre tener la razón. Y la tercera, porque no es el tema, pero como me cayeron bien, le voy a dar el tercero. Quererle, caerle bien siempre a la gente. Eso es avaricia. En la vida, nunca le vamos a caer bien a todos. Por muchas razones. Primero, porque te cayó mal de presencia. Te recordó alguien. O simplemente rechazas de esa persona que te cayó mal algo que tú tienes. Así de simple. Así que si yo le estoy cayendo mal a alguien, es porque estoy siendo tu espejo. No te amas. Y por eso no te perdonas. Porque el que se ama, se perdona. Y se acepta como es. Pero esto no es el tema de hoy. Simplemente estoy... Esto me lo dio ahora en la oración. Entonces, vayamos entendiendo esto. Que el que entrega, la persona que es capaz de entregar algo, es porque confía. Y el que confía es una persona que tiene fe. Y al tener fe, ¿quién confía? El que tiene fe. Y si yo entrego, porque tengo fe en Dios, Dios va a orar. Mientras tú tengas tomado esa situación en tus manos, en tu aflicción, en tu preocupación, en tu angustia, en tu propia ansiedad, Dios no se puede hacer cargo de eso. Y por eso vemos oraciones estériles, sin fruto. ¿Y qué terminamos haciendo? Decepcionándonos de Dios. Enojándonos con Dios. Divorciándonos de Dios. Echándole toda la culpa a Dios. Sabiendo que Dios no tiene la culpa. Sabiendo que Dios me ama. Y que Él quiere lo mejor para ti y para mí. Dígalo. ¿Quién quiere lo mejor para ti y para mí? Dígalo. Dios quiere. Parece que se está quedando dormida. Dios quiere lo mejor para ti. Muévelo. Dios quiere para ti lo mejor para mí. Bien. Ahora voy a entrar con lo que quiero compartir. Cuando comencé a orar, que el Señor quería, siempre me puso sobre fe. Me dijo, hoy mi pueblo necesita confiar. La fe es un don. Y aquel que no tiene el don debe pedirlo. Por eso hay que decir constantemente, Señor, aumenta mi fe. Señor, dame la gracia de tener una fe. Pero dame la gracia de tener una fe carismática. Y cuál es la diferencia entre una fe carismática y una fe teologal, una fe corriente, una fe piadosa. Es que la fe carismática opera en ciertos momentos de nuestra acción. No es que uno ande todo el día con fe carismática. Pero sí, cuando Dios nos presenta una situación, debemos pedirle al Señor fe carismática. Cuando oramos por sanación, cuando oramos por los enfermos, hay que pedir fe carismática. Hay que pedir que Dios haga que esa fe que ya tenemos ejerza una acción tan sobrenatural que no cabe en mi la duda. No puede haber duda. Sino que yo tenga certeza, seguridad y convicción de que Dios va a actuar. Aún cuando yo no vea nada. Recuerden, la fe es no ver nada. Cuando yo veo, ya no es fe. Entonces, Señor, aumenta mi fe. Dame fe carismática. En cambio, la fe teologal es la fe de procesos. Hoy día ustedes van a crecer en fe. Cuando leemos un libro, crecemos en fe. Cuando ustedes me compran algo de ahí atrás, crecen en fe. Eso es un chiste. Eso es un chiste. Cuando usted escucha un testimonio, crecen en fe. Cuando vamos a la Eucaristía, crecemos en fe. Cuando Dios nos sorprende en algo, crecen en fe. Mira, eso fue el texto que me salió ayer. Mira, el hermano no está hablando. Estás creciendo en fe. Porque Dios te está confirmando algo. Etcétera, etcétera. Pero esa fe es una fe progresiva, que se alimenta de experiencias de Dios. Cuando leemos la palabra, se nutre nuestra fe. Pero cuando vamos a orar por un enfermo, necesitamos el carisma de fe. Para que Dios, esa fe que tú tienes, pueda conquistar y robar un milagro a Dios. Esta tarde, vamos a robarle milagros a Dios. ¿Quién quiere robar un milagro a Dios? ¡No! ¡Ay, me convencí! ¡No! Pues bien. La palabra está lleno. Porque fíjense que, si nosotros no tenemos fe, es porque no leemos la palabra. Tú puedes leer la palabra, pero no necesariamente la palabra se internaliza en ti. Unos leen la palabra, pero otros también oran la palabra. Y como dice la lectura divina, podemos ejercer compromiso con la palabra. Es decir, ¿de qué se trata la palabra? ¿Qué me dice a mí la palabra? Oro la palabra y ejecuto un compromiso. ¿A qué me invitó la palabra? En el fondo, es la lectura divina. Cuando yo leo la palabra, la tengo que leer muchas veces. Luego, me pregunto, ¿qué me dices, Señor? Y debo orar. Cuando yo oro la palabra, la palabra baja al corazón. ¿Cómo se llama eso? Que yo siempre lo digo. Corazón. ¿Y quién lo dijo? Carolina, tú me sigues en mi canal YouTube. Corazón bíblico. Es decir, un corazón lleno de Jesús. Nuestro corazón se tiene que llenar de Jesús. Para que mi corazón, que se llena de Jesús, expulse de mi corazón todo lo que no es de Dios. ¿Y qué no es de Dios? La tristeza. El sentimiento de indignidad. El pensar que Dios no me va a dar nada porque no lo merezco. Todo resentimiento, deseo de venganza, toda ira, todo aquello que entristece al Espíritu Santo. La palabra lo expulsa. Por eso es importante orar la palabra. Darte tiempo. No un tiempo exprés, sino un tiempo donde tú puedas decir, yo ahora voy a encontrarme con el Señor. Y me voy a encontrar con la palabra, esa palabra hecho carne, ese verbo, ese Dios que se hizo hombre y que viene a morar. Fíjate que en Adviento nos invitan a preparar el corazón, a preparar el pesebre, pero en el fondo es un cambio de palabra, un cambio de concepto, que en el fondo es nosotros todos los días que leemos la palabra y la oramos, la dejamos que baje el corazón, estamos preparando el pesebre para Dios. Estamos preparando la morada de Dios para que Él pueda habitar en un lugar digno y no sucio, muchas veces. Entonces, esa palabra, Dios me regaló cuatro textos, cuatro textos que vinieron a mi mente. Y esos cuatro textos que vinieron a mi mente fueron testimonios de personas así como tú y yo, que tenían una necesidad de Dios, que tenían una urgencia de que Dios haga un milagro en sus vidas. Cuando nosotros no tenemos ya nada más que ser, cuando hemos hecho todo lo humanamente posible, porque no es tan malo hacer lo humanamente posible, lo que tú y yo podemos. Para eso Dios nos dio inteligencia, ciertas facultades, nos dio creatividad, emociones, sentimientos y facultades donde podemos hacer ciertas cosas. Pero cuando ya eso ya no hay nada más que hacer, eso entra a la sección de los imposibles, entra a la sección de Dios. Y fíjate que el Señor me colocó un título que a lo mejor ni junta ni pega, pero yo lo coloqué, porque fue lo que me vino a la mente. Si ustedes ven que no les junta ni pega, lo cambian, no hay problema, no hay problema, no hay problema, Silvana, no hay problema. Le vamos a poner esta enseñanza, una fe para ser sanado. Nada más le vamos a poner una fe para ser sanado, o sanado en el caso de la mujer. Entonces yo fui buscando, de acuerdo a lo que el Señor me regaló, le puse un título, estas cosas, cositas mías nomás, que es para decorar, para que se vea bonito, para que ustedes digan, qué clarito es el hermano Jaime. Nada más, nada más. Bueno, vamos a ver, recuerde que el tema es una fe para ser sanado, esa es mi meta. Si hay fe, vamos a ser sanados. Diga conmigo, si hay fe, vamos a ser sanados. Dígale al que está al lado, muévalo, por último. Si hay fe, vas a ser sanado. Ahora piensa, ahora piensa en qué quieres ser sanado, porque está la millería. Ay, Señor, sáname, Juanete, del talón, que me duele tanto, que cogeo. El Señor te va a decir, no, te voy a sanar de tu culpa, que te tiene con el cuanete así, de la culpa. A ti te voy a sanar de la ira. A ti te voy a sanar del temperamento, ¿no es cierto? Del temperamento explosivo. ¿Qué quiere? Explosivo. Se ríen porque más de alguna de ustedes le dijo así al marido, pobrecito. Falta que después le diga a usted al marido y agradece que soy una dama. Bueno, que soy una dama. Vamos a primero, la primera fe que vamos a ver por un personaje bíblico es la fe que vence obstáculos. Fe que vence obstáculos. Para obtener un milagro de Dios, para ser sanado por Dios, es necesario vencer obstáculos. Esta cosa no es lluvia que cae en el cielo. Tú tienes, como yo, estamos llamados a vencer obstáculos. ¿Y qué son los obstáculos? Son las trabas, son los bloqueos, que pueden ser estructuras, personas, miedos, complejos, situaciones no resueltas. Si vamos a la palabra, Marcos 5, verso 25 al 34, esta historia es conocidísima, la hemorroisa. Marcos 5, como con los que ahí empezaron ya. ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? Marcos 5, del 25 al 34. Si ustedes vamos a la hemorroisa, ¿cómo obtuvo su sanación? Con fe. Con fe. Pero, venció obstáculos. Si, nosotros debemos de saber, la base de la fe, la base de la fe, es cuando nosotros escuchamos a Dios. Por eso, no podemos crecer en fe, si usted está viendo todo el día tele. Bien, si ustedes saben, esta mujer sufría de 12 años de hemorragia, es decir, una enfermedad crónica. Además que toda persona que derramaba sangre era impuro. Por lo tanto, ella no podía pasearse en la ciudad, así como Pedro por su casa. Sino que necesitaba vencer obstáculos para lograr obtener su objetivo. Y aquí aparece una palabra importante. Para obtener un milagro, usted tiene que tener claro cuál es su objetivo. ¿Qué es lo que usted quiere? A veces no se tiene claro por qué es lo que vamos a orar. Entonces, cuando nosotros pedimos al Señor que nos dé esa gracia, yo tengo que tener claro qué es lo que voy a pedirle a Dios. Yo diría, tenemos que ser específicos en la oración. Específicos en la oración. Y esa oración me tiene que llevar a poder vencer los obstáculos que a veces nos pasamos en la vida. A veces los obstáculos, como digo, pueden ser personas que nos impiden, que nos impiden recibir de Dios lo que queremos. Y esta mujer dice la palabra que se abrió paso entre la multitud y cuando la Biblia habla de multitud, habla de más de mil personas. No era un solo obstáculos, eran muchas situaciones, porque en ese camino, que mientras ella se iba haciendo, surgían voces, palabrazos, descalificaciones hacia su actitud. Pero el objetivo, póngase claro esto, el objetivo, la meta, lo que ella quería, era lo que fue lo primordial, lo que perduró en el tiempo. Del tiempo que salió de su casa al encuentro de Jesús. El versículo 28 de este Evangelio de Marcos 5 dice Si logro tocar, siquiera su ropa, quedaré sana. Y al instante, cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de su enfermedad. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ese, si yo tocara, si yo tocara, quedaré sana. Eso es fe, hermanos. Eso es adelantarse a ver el milagro. Y eso necesitamos nosotros para robarle un milagro a Dios. Tenemos que hacer esas expresiones y no desanimarnos cuando el primer obstáculo se nos pasa. Porque nosotros o somos buenos para desanimarnos o somos buenos para desanimar a otros. Y creo, hermanos, que estamos nosotros llamados no para desanimar a otros. Estamos llamados para animar a otros y despertar fe en otros. Creo que tenemos que lograr vencer los obstáculos para lograr obtener, por medio de esa fe vencedora de obstáculo, un milagro. Así que no basta tener fe, sino que tenemos que lograr vencer todo obstáculo personal, a veces externo, interno, dentro de nosotros. Ustedes, quizás muchos de ustedes, al venir aquí, tuvieron muchos obstáculos. Y los tuvieron que vencer, porque tenían un objetivo claro, querían venir porque necesitaban un retiro. Y eso es importante. Para vencer los obstáculos hay que tener claro mi meta, mi objetivo. Cuando uno tiene claro lo que quiero, uno lucha para eso. Uno logra y pone toda su fuerza para esa situación. Uno saca fuerza de donde no hay. ¿Y por qué? Porque quiero llegar a eso. Quiero lograr lo que quiero. La segunda fe que hoy día el Señor, es algo que yo siempre he predicado sobre la fe creativa. Diga conmigo, fe creativa. No basta tener fe, hermanos. No basta tener una fe, en algunos casos, para vencer obstáculos, sino que tenemos que tener también una fe creativa. Y esa fe creativa, la fe creativa, es la fe ingeniosa. La fe donde yo me voy a ingeniar, como yo voy a lograr un milagro de Dios. Y tenemos una fe creativa, muy ingeniosa, en los cuatro amigos del paralítico. Dice la palabra, Marcos 2. Dice la palabra Marcos 2, versículos 5 y 7. Cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo, Hijo mío, tus pecados te quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaban, ¿Cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Dice, en la primera parte, cuando Jesús vio la fe de ellos, Jesús quedó impactado. Digan conmigo. Impactado. Ahora, quiero que al de al lado le pongan cara de impactado. ¡Oh! A ver, voy a hacer un juego. Yo los quiero mirar, los quiero mirar. A la cuenta de tres, todos mirándome a mí con cara de impactado. Uno, dos, tres. ¡Oh! Saco una foto, saco una foto. Esto necesita una foto. Una foto. Una foto impactada. A ver. A ver. Esto tiene que quedar registrado. Porque hoy vamos a quedar impactados. Vamos a quedar impactados. Pongan cara de impactado. Para este momento. Cara de impactado. ¡No! Bien. ¿Acá? Cara de impactado. Bien. Quedaron impactados. Quedaron impactados. Jesús quedó impactado porque Jesús dio una fe creativa. Una fe ingeniosa. Una fe al punto de romperle, echarle a perderle la casa a Pedro. Hacerle un hueco, un orificio en el cielo. Y tirar a un enfermo. Eso es, eso es fe, hermano. Eso es poder vencer obstáculos. Porque ellos también vencieron los obstáculos. Ellos se podrían haber ido a su casa aburrido. Hay mucha gente. Pero uno de ellos, uno o dos, no sé. Y crearon. Tuvieron una fe. Porque tenían una meta. Y su meta era que su amigo, a quien amaba, se sanara. Hermano, cuando uno tiene amor, por lo que uno quiere, puede vencer los obstáculos. Y el Espíritu Santo nos da una fe creativa, una fe ingeniosa. No una fe derrotista. ¿Para qué vas a molestar? ¿Para qué? Vamos, no. No, hermanos. Por eso, hoy día en la iglesia no hay milagros. Porque nosotros somos los obstáculos. Nosotros somos los mismos que empezamos con un vocabulario negativo. ¿Para qué? Oye, yo quiero acercarme para pedir oración. Ay, ¿para qué? Entonces, eso tenemos que lograr. Y en este pasaje bíblico, más adelante, dice la Biblia, que los cuatro amigos los dejaron, los soltaron. Nos tuvieron agarrado al amigo, lo dejaron. Y mientras estaban ahí, haciendo el orificio, caía el heridito de Jesús. ¡Qué raro! Y se fue corriendo, y fue cambiando la cara de Jesús. Y quedó impactado. Jesús también quedó impactado. Y yo pregunto, ¿tú dejas impactado a Jesús con tu fe? Jesús queda impactado con nuestra fe. Jesús quedó impactado porque Jesús dio la fe creativa. Eso nunca me he olvidado. ¡Qué ingeniosos! ¡Qué creatividad, hermano! ¡Qué creatividad! ¿A quién se le ocurrió? ¡Rompera el techo! Por eso el Señor lo levanta al paralítico, le perdona primero los pecados, que es la sanación interior. Porque no puede haber sanación física, hermano, si no hay sanación del alma. No hay sanación del corazón roto. Para los que oramos por sanación, nunca oren enseguida por sanación física. Siempre hay que orar, primero hay que dar una vuelta por el corazón. Sobre todo por los perdones. Y de ahí, orar por sanación física. Pero tampoco nos basta orar por sanación interior, por un enfermo. Hay que hablarle de Jesús para despertar fe. Por eso a veces no hay éxito en nuestras oraciones de sanación. Porque primero hay que dar el querigma. Hay que presentar a Jesús solución. Ese Jesús que nos libera. Esperar que el enfermo puede entregar su vida a Jesús y pedir el Espíritu Santo para que tenga la experiencia de Dios. Si no tiene la experiencia de Dios, no va a pasar. Va a pasar como una cosa piadosa, bonita, pero no va a dejar frutos. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros, que somos personas de fe, tener esa creatividad y por nada del mundo desanimarnos cuando queremos pedirle algo a nuestro Dios. Fue tanto el asombro que Jesús, con una orden explícita, uno de los métodos que usaba Jesús para sanar, con una orden explícita que dice, a ti te digo, levántate y camina. Toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre pescó su camilla, se fue a su casa y todo el mundo quedó asombrado. Quedó impactado. Pongan cara de impactado. Muchos quedaremos impactados hoy con los testimonios mañana de lo que el Señor va a hacer hoy instantáneamente. No tengo la menor duda. Y otros mañanas llegarán que, bueno, siempre faltan los retiros que dicen, bueno, me sanó. Ay, Dios, sí, sí. No tengo el dolor. Pero como me llega a las once de la noche, siempre el dolorcito, voy a esperarlo. Espéralo. Y te va a llegar. Porque vas a tener fe. Vas a tener fe en lo malo, desgraciadamente. Vamos a irnos a la fe de la palabra. Fe en la palabra. Toda la palabra de Dios nos tiene que despertar fe. Pero hubo un hombre que sí que le creyó en la palabra a Jesús que fue Jairo. Dice la palabra en... Ay, esto está también en Marcos 5. Ya, ahí búsquenlo. No les voy a dar el trabajo. Busquen trabajo. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa de Jairo, del jefe de la sinagoga, y le dijeron tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús sin tener en cuenta esas palabras, es decir, Jesús no pescó y nosotros ¿qué hacemos? Pescamos. Las pescamos todas. Agarramos todo. Y ponemos fe en eso. Y este hombre le dice Jesús no temas basta que creas. El miedo, el temor es ausencia de fe. El temor es ausencia del amor de Dios. porque donde hay amor no hay temor, dice la palabra. Pero donde hay temor es ausencia de fe, ausencia de confianza, ausencia de seguridad, ausencia de certeza de que Dios va a actuar. y él solamente puso fe en la palabra de Jesús. Nosotros a veces ponemos fe en todas las murmuraciones, en todos los consejos a veces que pedimos y que a veces no son tan espirituales los que nos dan. mira, dicen que hay una señora allá en esa esquina sí tiene un santito, te va a pedir unos pesitos pero dicen que es sana. Ponemos fe en esas cosas o ponemos fe en la piedrecita de cuarzo cuando éramos ignorantes, estúpidos, ¿no es cierto? Van a faltar alguna que va a estar escondiendo la cuarzo. en los elefantitos, en las pulseritas que colgamos, ¿no es cierto? ¿ya? Porque muchos cuando usábamos eso no éramos inteligentes. Están todas calladitas porque todas las usaban. O un elefantito con el poto para la puerta con un billetito porque dicen que ahí te da plata. El gatito. Oye, les cuento la historia y la voy a contar para que sepan, mira cómo nos enganchamos con esta historia en paréntesis porque me caen bien. Lo voy a contar solamente porque me caen bien. Miren. ¿Ustedes saben de dónde nace la historia del gatito? Bueno, todo esto es oriental. ¿Ya? Dice la historia que un hombre estaba en un árbol, debajo de un árbol en un temporal muy grande. Entonces había un gatito en la casa cerca del árbol donde él estaba y el gatito comenzó en un momento dado a decirle así. Entonces este hombre dijo, el gato me está llamando. Bueno, se acercó a la casa porque pensó que el gato lo llamaba. Cuando se acercó a la casa el árbol donde él estaba cayó. y de ahí viene la tradición de que el gatito trae buena suerte. Estupidez. Entonces el que escuchó esa historia se conmovió. Entonces hay que comprar un gato en Mace, en los chinos, donde sea, y vas a comprar un gatito de eso porque te va a traer muy buena suerte. Totalmente opuesto. Bueno, los que tenemos ese tipo de fe no esperen recibir ningún milagro de Dios. No se puede. No se puede agradar lo del mundo con las cosas espirituales. Y ese es el problema. A veces estamos en dos aguas y estamos en dos aguas primero que nada por ignorancia. porque no leemos la palabra, porque no vamos a un retiro, porque no leemos un libro, porque nos instruimos, porque a veces nos preguntamos y permanecemos en la ignorancia. Pues bien, Jairo creyó en la palabra de Jesús y a eso estamos llamados nosotros a creer en la palabra de Dios. Por eso cuando tú tengas un momento de aflicción, tengas un momento de angustia, no antes llamando a todo el mundo, pidiendo la oración. No, hermano, busca tu palabra, dobla tus rodillas si puedes y pídele a Dios que te inspire una palabra, que te dé una palabra, que te dé ese salmo que a lo mejor lees con tanta existencia porque le vas a tomar otro gusto como algunos tienen el salmo abierto en el 91, pero cuando uno toma, tiene angustia y lee ese salmo, en la angustia es diferente. Entonces, el Señor y lo lees y lo vuelves a releer hasta que baje el corazón y cuando baje a este corazón, tu corazón estará lleno de paz porque al Señor le has puesto fe a la palabra y eso fue lo que bastó, eso fue lo único que le dijo Jesús a Jairo, no temas, basta que creas. ¿Cuántos temores nos impiden avanzar hacia el cielo? ¿Cuántos temores nos impiden, hermanos, creer en Jesús? Estamos llenos de miedo, estamos llenos de angustia porque ponemos fe en eso y lo decretamos una vez, tengo depres, tengo depres, tengo depres. No, si el médico dice que yo no voy a sanar, tengo depres, lo crees, porque ya lo decretas, lo hablas, lo compartes, no, el Señor está sanándome la depres, el Señor está haciendo su obra, no pienses que la depres se vino, no, no, el Señor está obrando. ¿Cuánta tentación de miedo tenemos y eso hace que no podamos ver la gloria de Dios? Basta que creas, basta que pongas tu confianza, tu vida en las manos de Dios y el Señor obrará. Eso dice el Salmo 37, 5. El Señor hará, el Señor actuará sobre tu vida, pero tenemos tanta poca fe en cosas que a veces que nos edificarían y ponemos tanta confianza en cosas que no nos edifican. Y por último, quiero ir a la, a una oración de convicción, a una fe confiada de convicción, la experiencia del centurión, al entrar en Cafarnaúm, ustedes se dan cuenta que Cafarnaúm era una ciudad muy comercial, era una ciudad donde Jesús iba muchas veces. Primero que nada, ¿sabes por qué iba muchas veces Jesús? porque ahí vivía Pedro. Y si ustedes han leído ese libro de este hermano Pepe Prado, Escuela del Discipulado, dice que Jesús tenía cuatro momentos en el día. primero iba a la sinagoga, luego iba al pueblo, a la puerta de la ciudad donde se, donde se impartía la vida pública, donde estaba el juez, luego se iba a la casa de Pedro, que quiere decir que se iba a compartir la vida con los amigos y eso, ojo con nosotros, porque a veces nos encapsulamos en las cosas de Dios y dejamos de lado a la familia o a los amigos. Hay que tener lado para todo. Y por último, iba al desierto, iba a la oración. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en la vida espiritual, ¿verdad? Pasarlo en la iglesia, en la vida pública, en la vida de los amigos y en la intimidad con Dios. Y dice que al entrar en Cafarnaún se le acercó un centurión rogándole, Señor, mi sirviente está enfermo de parálisis, sufre terriblemente. Fíjate que en esta petición hay algo específico, no solamente le dice que está paralítico, sino que le dice que sufre terriblemente, es decir, es una oración clara, precisa, no es una oración ambigua en la petición, sino hay que ser claro. Jesús le dijo yo mismo iré a curarlo, pero el cinturón respondió y eso es lo que podríamos responder nosotros, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué dijo eso el cinturón? Porque el cinturón conoce su verdad. Nosotros cuando conocemos nuestra verdad, cuando hemos conocido nuestro historial de pecado, tenemos claro quiénes somos. Puede ser bueno en un contexto de la humildad, pero en un contexto del amor de Dios no sirve, hermano, porque todos aquellos que se sienten indignos no pueden experimentar el amor de Dios. Se están privando. Ellos mismos están siendo obstáculos para que Dios los pueda tocar. Pero este hombre sorprendió a Jesús también. Lo dejó impactado. Y lo dejó impactado cuando Él le dice porque cuando yo yo no soy más que un oficial su alterno y digo a uno de mis soldados que están a mis órdenes ve y él va y otro ven y él viene y cuando digo a mi sirviente tienes que hacer esto él lo hará. al oír Jesús quedó impactado y dijo a los que le seguían os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe y dijo Jesús al centurión anda que te suceda como has creído y en aquella hora el sábado se sanó su criado fíjense que esto también se puede usar en la sanación a distancia nosotros podemos orar por un enfermo a distancia solamente es tener fe de ver adelantarle al milagro cuando aún yo no veo pero la clave está en poder ver en fe en el punto del punto de vista psiquiátrico de los psiquiatras dicen que cuando en este caso lo ponemos en el campo espiritual la fe es adelantarme al milagro pero los psiquiatras dicen que debemos de aprender a usar la imaginación y como podemos usar la imaginación en la oración viendo lo que estás pidiendo a esa persona sana si estás orando por una persona que está enferma de las caderas verla que ya camina bien si ves a una persona que está postrada verla ya en fe caminando sana porque es tan real como mirar por una ventana eso dicen los psiquiatras sobre la imaginación que es una facultad que todos nos tenemos y que a veces la usamos para mal porque a veces imaginamos cosas que no deben ser y nos pasamos tremendos rollos usemos la imaginación para algo espiritual para algo de fe que no deben ser que no deben ser que no deben ser o que no deben ser la que no deben ser Gracias por ver el video.